Vamos de inmediato con la información de último minuto porque una intensa persecución se produjo en una autopista de Santiago para recuperar un auto que fue robado violentamente a una familia. Patricio Angulo está reporteando el tema y tiene todos los antecedentes. Patricio. Hola Mónica, buenas noches. Una persecución por distintas comunas de la región metropolitana, autopistas, estos sujetos arrancando incluso por momentos contra el sentido del tránsito. Esto requirió de un amplio apoyo de carabineros, radiopatrullas e incluso el helicóptero. Hay un registro ahí que les presentamos en donde se observa esta persecución desde el aire y el momento en que van estos sujetos escapando en este vehículo. ¿De qué manera es que se percata carabineros de esta situación? Hay una funcionaria policial saliente de turno que se percata de una conducción sospechosa del conductor de este vehículo. Consulta la patente con el 133, se percatan que mantenían cargo vigente por robo. Se realiza la alerta inmediata, se inicia el seguimiento de este vehículo a distancia, finalmente son capturados, atrapados a la altura de la comuna de Maipú. Es en ese lugar donde hay dos sujetos que resultan detenidos, ambos menores de edad de 15 y 17 años. Mientras tanto hay otros dos ocupantes de este vehículo que logran escapar, pero además hay dos personas que han sido detenidas por intentar oponerse a esas detenciones. Se logra incautar además un armamento, se debe determinar si está adaptado o no para el disparo y se logra además la recuperación de este vehículo que había sido sustraído. La jornada de ayer mediante un robo con intimidación, modalidad encerrona en una autopista a una madre que estaba en compañía de sus dos pequeños hijos de solo tres años y nueve meses. Tenemos declaraciones de carabineros quienes se han referido a esta persecución que se ha realizado durante horas de esta tarde y que termina entonces con cuatro personas detenidas. Escuchemos lo que ha indicado carabineros. Se inicia este seguimiento por diferentes comunas, terminando acá en Maipú, donde se procede la detención de dos sujetos que participaron directamente en el robo del vehículo en este seguimiento y dos por oponerse a la acción de carabineros de servicio. Son dos menores de edad que participaron directamente en este seguimiento por parte de carabineros y los otros dos son personas adultas. Bueno, vecinos Mónica dicen haber escuchado disparos, al menos carabineros ha confirmado que debió realizar uno de estos disparos controlados. No hay personas que hayan resultado heridas y ahora en medio de esta investigación se debe determinar si estos detenidos fueron o no quienes robaron este vehículo. De momento han sido detenidos por el delito de receptación. Seguimos muy atentos porque es un delito que nos tiene tremendamente preocupados. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches.